Tal como la inseguridad. Lilita, buenas noches. Buenas noches. ¿Es eso? ¿El adelantamiento? No, me parece que es algo más grave que eso. Creo que no pueden manejar el gobierno, creo que están presos de la ira y la desesperación y que precipitan su caída. Nada más que eso. Desde otra parte de la sociedad que representas vos, distinta a la memoria, pero también representas. ¿Qué te sucede a vos cuando se habla de inseguridad? Yo voy a contestar algo que a mí me pareció increíble. Yo les contestaría de la siguiente manera. Cuando alguien es víctima de un delito, lo que surge es la cuestión más primitiva del hombre, que es el ojo por ojo, diente por diente. O sea, vos te matan un hijo, vos la primera reacción que tenés es querer matar al otro. Entonces, lo que me pareció tremendo es que se discuta la pena de muerte, porque en el fondo nadie que está pidiendo la pena de muerte en realidad quiere la muerte del otro. Lo que está clamando es por la seguridad. Es decir, lo que le está diciendo al gobierno es hágase cargo de la seguridad, sobre todo en un país donde no hay justicia. Donde no hay justicia en un país, donde un gobierno no se hace cargo de la seguridad, crece el sentimiento de la venganza privada por la profunda indefensión. Entonces, lo que acá hay que decir es lo que dijo Mitra una vez. Miren, yo no voy a votar la pena de muerte, pero me voy a hacer cargo de la seguridad de toda la nación. Y creo que esta es la respuesta que está esperando la sociedad. En cambio, ¿qué hace el gobierno? Toma los dichos de Susana como si Susana estuviera propiciada. No, lo que está diciendo es, estamos desesperados porque nos matan literalmente en la calle. Y creo que de eso hay que hacerse cargo.